Como piedra preciosa Como piedra preciosa Como piedra preciosa Si mis ojos no me entienden Si mis ojos no me engañan No me necesitan Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera a ver Luego que te vi mujer Yo te sopegué Con tu coditita en mi alma Es la gema que Dios Convirtiera en mujer Para el bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo mi amor Que me hiciera a ver Que me hiciera a ver Con coditita en mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para el bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiendo mi amor